¡Suscríbete al canal! 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 Les comunicamos a todos los que ya han sido nominados a pasar por la parte derecha para... Los invitamos a todos a ir pasando. Acá las denominaciones. Vamos al cuarto renglón Locutor de Noticias en Radio. Los nominados son Henry Frías de Radio Popular Tony Vicente de Radio Disco Félix Nova de Radio Popular Juan Francisco Verdía de Radio Comercial y Eduardo Santana de Radio Popular. Un fuerte aplauso, señores. Los nominados son Jan y Paulino que vienen en representación Paula Cerrata Nereida Castillo Sheila Acevedo y Bomberas y Tania Baez. Las recibimos con un fuerte aplauso. Mujeres talentosas de la comunicación nacional. Gracias. 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 Agradecemos al señor Wenceslao Soto, gerente de Relaciones Públicas del Grupo RICA y la señora Sonia Merán, secretaria de actas del Círculo de Locutores Dominicanos. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Narista deportivo, los nominados son Franklin Mirabal, Jesús Sánchez, Héctor Segura, Miki Mena y Ricky Novoa. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Osvaldo Rodríguez Zuncar e Idelfonso Ureña. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Les rogamos a todos los nominados y nominadas a pasar por la derecha para tomar unas imágenes que serán presentadas el próximo lunes 17 en la ceremonia oficial del Círculo de Locutores Dominicanos que está celebrando y celebrará en grande la entrega del micrófono de oro. Vamos de inmediato al octavo lenglón de nominación Locutor, Locutora de Música Típica. Entre los nominados tenemos a Papilón, Luis Miguel González, Jesús Félix, Cristino García Ramos. Les damos la bienvenida a todos ellos. Ojalá que puedan pasar de manera rapidita y así agilizamos un poquito lo que es esta gala de nominación. Gracias. 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 Creo que en esta noche son de baladas. Esta es la primera. Creo que la vamos a hacer con una muchacha. Como quisiera. Como quisiera. Así que para todos ustedes mucho cariño. pensando en esta noche. Si,appellemeuplona, chao. si, CT -,oluble, chao, scao, gripo, chao. Solo quiero que quituéis es tu nuevo. como quisiera. decirte lo mucho que te quiero. Por haberme entrado ni negar. que soy por mí primero. Yo tododría cuando hay mi mente, El valor de esa sagrada plena Que me entregaste esa noche No recuerdas No lleno en una llena Pero no siento el tiempo Como un reolador Que nada sobrevive La suerte que mi corazón Ya me atende Y nunca en todo No puedo En cada pasión Cada noche el dolor Contra luna y dulzura Marchó la inocencia Como un actor Abriendo a la luz del sol Dando paso a un ser Ya desprenderé Encien Yo no podría Ya desprende a la luz del sol Resemuncia Ya desprende a la luz del sol